Para empezar, el significado de VSM es una unidad de medida utilizada en la ley de Infonavit para que los créditos otorgados por el instituto se puedan contabilizar en pesos o en veces de salario mínimo. Lo primero que debemos entender es que al adquirir un crédito hipotecario en veces de salario mínimo, el aumento que éste experimenta de forma anual implica un aumento de tu mensualidad y, por lo tanto, aumenta tu deuda. Una vez que tu deuda crezca, puede llegar al punto de que se vuelva impagable. Con el fin de evitar el crecimiento de tu deuda, llega a ser necesario cambiar el plan de veces de salario mínimo a pesos. Cabe mencionar que el Infonavit, año con año, realiza aumentos a sus financiamientos de vivienda. Aquellos beneficiarios de este programa ven modificaciones del salario mínimo establecido porque se calculan con el sistema de veces de salario mínimo. Sin embargo, con el fin de aclarar toda duda, aquí te presentamos la manera de cambiar tu plan de veces de salario mínimo a pesos. A continuación, te comparto los pasos que necesitas efectuar. Primero, debes registrarte en Mi Cuenta Infonavit. Ingresando a la página micuenta.infonavit.org.mx, existen dos opciones diferentes. Iniciar sesión para los usuarios ya registrados y crear una cuenta para registrarse por primera vez. Debes contar con algunos datos como el número de seguridad social, clave única de registro de población, registro federal del contribuyente y posteriormente confirmar el registro y finalmente activar la cuenta. Una vez ingresando a tu cuenta, en el apartado Programa Responsabilidad Compartida, debes ingresar tus datos, número de seguridad social, CURP, nombre, apellido paterno, apellido materno, correo electrónico y teléfono. El sistema procederá a una consulta si cumples con los requisitos para recibir este beneficio. En caso de cumplir con los requisitos, deberás aceptar las condiciones de la nueva hipoteca. Los requisitos que necesitas para recibir este beneficio son los siguientes. Contar con tu crédito veces de salario mínimo. Ganar hasta 4 salarios mínimos. Ser mayor de 40 años. Crédito mínimo a un plazo de pago de 15 años. El saldo de la deuda debe ser 30% mayor al total del crédito. Desde que se toma en consideración realizar el cambio de tu crédito, siempre se genera una incertidumbre de si es la opción más eficaz para mi persona y con gusto te mencionaremos las posibles ventajas por decidirte a realizar el cambio de veces de salario mínimo a pesos. Genera reducción a la tasa de interés general por el pago de créditos, pues se mantiene fija durante la existencia de éste. Las aportaciones personales tienen el beneficio directo. Reduce el costo en crédito en caso de mantener saldo en la subcuenta de vivienda. El tipo de crédito funciona en la misma proporción similar al aporte patronal, por lo cual podrás ahorrar al menos dos años del pago de crédito. Por efecto, tu deuda ya no aumentará en función de las veces que aumenta el salario mínimo. En la solicitud realizada de cambio a pesos, tienes la opción de pedir su cambio de tiempo en monto de pago a un máximo de 15 años o menos, dependiendo del tiempo de vida existente del crédito original. En caso de que tu deuda sea la cantidad de dinero que tendrás al cambiar el crédito de veces de salario mínimo a pesos, se recomienda usar sitios web que poseen simuladores de créditos Infonavit a pesos. Este tipo de herramientas permite de forma precisa determinar en función del perfil crediticio del interesado, así como conocer la situación financiera más adecuada para la obtención de un crédito Infonavit en pesos. Espero que esta información te haya servido. Nos vemos en el siguiente video y no olvides dejar tus comentarios, dudas o sugerencias de algún tema que te interese.